La Liga B en el Senior, estamos hablando del equipo de Tricolores que se consagró campeón el pasado fin de semana en Comunidad Rural tras obtener un triunfo que él lo depositó en este triunfo y estamos acompañados justamente con 5 integrantes del equipo la Upla Técnica, Vicente Espléndido y David Salla Muy buenas tardes Vicente, ¿cómo andás? David, ¿cómo andan? Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia Todo bien, acá muy contentos y muy felices de haber aceptado esta invitación por ustedes así que muchas gracias Bien, ¿sensaciones de lo que fue este torneo logrado después de 13 fechas en las que tuvieron que trabajar y mucho para conseguir el título? Sí, la sensación muy linda, terminado el torneo la verdad que la sensación es hermosa y esto no es un trabajo de solamente estas 13 fechas sino de un trabajito ya de hace 5 años cuando un grupo de ex jugadores nos juntamos en el club y dijimos, bueno, vamos a armar esto y bueno, año a año fue como se fue puliendo el grupo se fue puliendo los jugadores y bueno, hasta que llegamos a este momento con el tema del torneo También estamos acompañados con 3 jugadores del equipo tricolor Claudio Iacónix, Víctor Ramírez y Gustavo Velasco Bueno, muy buenas tardes chicos, ¿cómo andan en esto lo que fue luego del título? Buenas tardes, buenas tardes a todos Buenas tardes ¿En qué momento se sintieron campeones o cuál crees que fueron el partido clave para obtener el título? ¿Qué tal? Buenas tardes No, fue todo el campeonato creo que desde el inicio que veíamos buenos jugadores y bueno, como decía Vicente que esto se venía trabajando de antes yo me incorporé este año la verdad que me incorporé con muchas ganas viendo lo que había las amistades que había la clase de gente que había y ya desde la primera fecha creo que el equipo vio que que había material y que podía llegar a pelear arriba era, creo que teníamos mucha confianza en poder llegar a lograr esto A la dupla técnica, precisamente a David ¿Cómo crees o por qué crees que el equipo se afianzó durante todo el torneo para conseguir este campeonato? Fue un trabajo a largo plazo estos chicos vienen trabajando juntos desde hace 5 o 6 años y el año pasado particularmente se lo plantearon esto como dijo Gustavo, como un sueño y así lo encararon este año entendieron de que los primeros 6 meses iban a competir en serio y bueno, el plantel se juntó dentro del vestuario como debe hacerse nuestro templo y ahí se resolvió que los primeros 6 meses los íbamos a competir con un equipo y tratar de ir alternando y poniendo lo mejor del día a día para poder llevar adelante a cabo el sueño que ellos mismos se plantearon Vicente, ¿qué es lo que más le pedía al grupo? ¿Y qué es lo que más destacás hoy después de haber conseguido el campeonato? No, como pedirles fue lo que le pedimos siempre por esta camiseta que todos tenemos como se dice normalmente un ADN entonces por las familias nuestras que hicieron todo el sacrificio y después destaco la entrega todo el tiempo y de cada partido bueno sacaron ellos lo mejor Claudio ¿cómo te sentiste? fuiste goleador en gran parte de tu carrera en la Liga Amateur ¿cómo te sentiste ahora en el Señor? y si no te dan ganas de volver a jugar en la primera Sí justo vino la pregunta no, no me sentí muy bien la verdad que yo le contaba pude jugar casi todos los partidos que la verdad que eso fue una felicidad grandísima y bueno de Yapa vino el campeonato así que imagínate la alegría que tengo y y bueno la posibilidad está la idea de de volver siempre viendo mis limitaciones obviamente no estoy físicamente por ir para jugar en la primera pero por ir aportando cosas tanto anímicas o consejos o o para los chicos o los delanteros que estén jugando para para sumar para sumar para tratar de llevar a Tricolor al lado de vuelta Víctor ¿cómo viste al grupo y cómo te sentiste vos a lo largo de esta de esta apertura? Buenas tardes chicos gracias por la invitación el grupo mirá somos 36 desde un principio como dijo David hubo una reunión donde se propuso o nos producimos pelea por el campeonato a costa de había gente que no había que citar gente que se tenía que dar afuera nos costó fue duro gente que se enojó que no entendió pero pero el grupo siempre estuvo es más queda demostrado el último partido en la cancha de comunidad había chicos del plantel la reserva la cuarta de las inferiores la verdad que el grupo lo formamos entre el plantel del señor y la gente muy unida estuvimos muy buenas tardes a todos primero que nada felicitaciones y voy a referir una pregunta por ahí más que nada a los jugadores quizás vivimos un momento donde el fútbol y la actitud de los rivales es cuestionada pero creo que el otro día cuando se dio la vuelta en la cancha de comunidad rural tuvieron un lindo gesto por parte de los jugadores de comunidad cómo lo vivieron los chicos como jugadores adentro de la cancha nada explicar la sensación del momento cuando estuvieron dando la vuelta y comunidad rural los estaba aplaudiendo y felicitando la tarea que habían hecho creo que yo me hice una nota uno de los chicos y destaque esa actitud si bien en el partido te soy sincero hubo chispa por todos lados por un montón de suspicacias que hubo entremedio pero pero si se destacó la actitud de la gente pese a que ellos estaban festejando su campeonato de primera nos respetaron nos aplaudieron de la misma manera que a sus jugadores y al salir nos felicitaron uno por uno no no muy destacable lo de la gente de comunidad si bueno en este sentido me parece que es un gesto a destacar y a remarcar y por ahí a lo largo de todo el año como como se fueron se fueron sintiendo con el correr de los partidos como como fue como se fue gestando este tricolores campeón en el señor bueno esto arrancó desde la pretemporada ya nos preparamos todo el año creo que tuvimos una pretemporada muy buena y el profe que fue el mencho Beltrán nos llevó a que todos estemos dispuestos a esto porque todos podían entregar el 100% de cada uno en cada uno de los partidos porque estábamos bien físicamente y eso se notó a lo largo del torneo entre la unión y el recambio que tuvimos que otros años no lo teníamos creo que eso complementó todo para que lleguemos a este objetivo que tanto lo buscábamos David te llevo a la primera de tricolores como viste la campaña del conjunto tricolor y crees que muchos de los jugadores del señor pueden jugar en la primera no no la segunda mira este año tricolores apostó con un nuevo técnico y creo que tricolores arrancó bien hubo una renovación en el plantel de primera y creo que es necesario darle tiempo a ese técnico para que trabaje con esos jugadores creo que del plantel del año pasado habrán quedado 4 o 5 y recién lleva 6 meses yo imaginate que como dice Vicente nosotros nos toca dirigir gente de 40 y pico de años gente que tiene 30 años de liga y nos costó casi 2 años poder lograr este título se más o menos en un fútbol profesional se está hablando de que un técnico le cuesta 6 meses y un año adaptarse a un plantel así que imaginate que eso en la liga el tiempo obviamente se duplica yo creo que hay que darle tiempo a este técnico para que pueda trabajar y conseguir el nivel que necesita tricolores para ascender después casos puntuales el único que creo que hoy puede llegar a jugar en primera división como bien digo es Claudio el Cayo no porque está vigente tiene algunos problemas de salud que hay que meterlos entre algodones pero puede rendirlo mejor el fin de semana si se lo cuida aparte aportar la experiencia a los chicos jóvenes porque el plantel de primera de tricolores hoy está formado por muchos chicos jóvenes que se están trabajando en las distintas categorías para ir subiendo gente de cuarta de a poquito y de otras categorías nos vamos retroalimentando entre nosotros mismos bien recordamos que tricolores al considerarse campeón del señor fue llegó puntero a la última fecha después luego de haber pedido la mala inclusión de jugadores ante alumnos y cómo fue esa semana previa en la que ustedes estaban decididos a pedir los puntos por la mala inclusión se dieron cuenta en el momento del partido o fue posterior al encuentro no esto a nosotros cuando nos hicimos el señor siempre fue una categoría muy cuestionada por actos de conducta por comportamiento la liga amagó en varias oportunidades sacar el señor a nosotros el club siempre nos bajó la línea de que teníamos que volver a los valores de la liga vieja donde nos pregonaban y nos enseñaban valores y principios yo siempre hago un paralelismo con la vida y el fútbol digo que hay mucha similitud digo que en un partido de fútbol es una vida reducida llevada a 60 minutos yo a mis jugadores le pregono justamente valores y principios y como lo dijo el jugador más grande del planeta la pelota no se mancha a nosotros nos enseñaron eso y durante todo este tiempo siempre nos hemos manejado con esos valores creo que digo esto porque se ha manejado mucho en la página diciendo que por un partido hemos sido campeones de escritorio no es así vivimos en una sociedad lamentablemente enferma donde lo aplaudimos soy falsos dioses donde aplaudimos corruptos entonces eso lo tenemos que cambiar creo que el fútbol es loable más el fútbol de la liga donde nosotros somos todo gente laburante dejamos nuestras familias entrenamos bajo el frío bajo el calor entonces eso hay que resaltarlo no podemos creer que porque los partidos hay que ganarlo en una cancha nosotros seamos malos y los otros hombres bueno nosotros cumplimos a lo largo de todos estos años yo creo que hay muchos más perros en el señor que lo que pasó particularmente en el caso nuestro como ya después nosotros hace 12 fechas que mantuvimos la punta veníamos con un equipo muy fuerte atrás soplándonos la nuca como era forever y como sabemos todos los que trabajamos en esto que existen estas suspicacias se le pidió al presidente que por favor en los últimos partidos donde ya no se estaba jugando un partido sino se estaba jugando un campeonato estuviese más atento a la planilla de buena fe sabíamos nosotros terminamos el sábado de jugar con alumni el domingo yo hablé con el presidente textual te lo juro por mis hijos y el día lunes a las 10 12 de mediodía me llama el presidente para avisarme que habían incluido tres jugadores no uno o sea no estamos hablando de un error son tres jugadores que de hecho salieron las sanciones ayer se les dio un año a cada uno de los jugadores de alumni junto con el técnico el fútbol de la liga es demasiado loable para que lo ensuciemos de esa manera así que nosotros peleamos con las armas las normas están para cumplirse si no viviríamos en una sociedad salvaje nosotros hicimos lo que había que hacer me parece que por un partido no podemos empañar tuvo un campeonato con las cuales se jugó 13 fechas y Tricolores mantuvo la punta hasta la fecha 9 la perdió una sola la 10 la recuperó y terminó campeón con 30 puntos bien Víctor recién decía David sobre la mirada que tienen sobre la subjetividad que se como se la mira a la categoría del señor en que la liga siempre está en ese en ese tira y afloje de sacarla o no de la liga qué opinión tenés sobre la categoría mirá en lo personal estoy muy contento de formar parte del señor de la liga y en lo institucional más que agradecido porque a Tricolores en particular nosotros aportamos mucho y creo que en muchos clubes el señor forma gran parte y ayuda y colabora mucho en aquellos clubes que están más organizados que por ahí tienen otra parte institucional les molesta a nosotros en lo particular y en lo personal a mí creo que está muy bien hay que ir renovándose a ver ya nos queda poca cuerda a nosotros vendrán a los chicos nuevos como vivieron este año pero tiene que seguir perfecto bien bueno les agradecemos no sé si quieren mandar algún saludo en particular cada uno de ustedes sí en realidad queremos agradecer a todo el grupo porque no solamente como cuando di la última charla que dije que eran estos 11 que salían a la cancha sino que salían 36 a la cancha que cosas del fútbol entran a jugar 11 nada más y 5 al banco entonces agradecerle a los demás chicos que no tuvieron por ahí la oportunidad del último partido de no jugar y que estuvieron todo el año y que bueno a su vez estuvieron jugaron cada uno tuvo sus minutos entonces agradecerle a eso agradecer al club fundamentalmente el apoyo por el club y bueno esto espero que haya sido un ejemplo para los más chicos que eso siempre es lo que nosotros es el número uno más que salir campeón la idea siempre que los chicos se reflejen y que miren un poquito al señor y que nosotros le cumplamos que seamos el ejemplo para ellos no, no mandarle un saludo a toda la manada del grupo señor muchachos salud campeones y bueno un abrazo grande nos estamos encontrando luna en entrenamiento y el miércoles a comer ya vuelve la rutina vuelve la rutina bueno muchas gracias a cada uno de ustedes por haber venido hasta acá y ser parte bueno de este nuevo programa de Pasa la Liga nosotros nos vamos a un bloque y enseguida volvemos con más Pasa la Liga Pasa la Liga